Hemos parado, pero queremos volver a rodar. Y por eso creemos que para volver a hacer lo que más nos gusta de una forma segura y responsable, debemos seguir estos protocolos y medidas de seguridad. Limpiar con productos específicos higienizantes y virucidas en platós, sin olvidar ninguna superficie. Y garantizar siempre una ventilación adecuada. Realizar siete días antes pruebas serológicas a todos los trabajadores. Realizar dos días antes pruebas PCR a los que hayan dado negativo al test serológico. Realizar semanalmente pruebas al elenco de actores principales. Kit de equipos de protección individual para su uso obligatorio compuesto por mascarillas FPP2, guantes, monos integrales de trabajo, cubre calzado y toallitas desinfectantes. Antes de acceder al lugar de trabajo, es obligatorio medir la temperatura corporal a todos los trabajadores. Y se debe mantener una distancia de seguridad de al menos dos metros siempre que sea posible. Hay que hacer una higienización de puestos y equipos de trabajo regularmente, así como vehículos y el material que transporten. Fomentar el uso de walkies para comunicarse. Y disponer de geles hidroalcohólicos y pañuelos desechables en diferentes ubicaciones. Los contenedores con tapa y apertura de pedal son los más idóneos para los desechos. Con el fin de evitar cruce de personas, es necesario establecer zonas de entrada y salida diferenciadas. También se debe realizar el almuerzo por turnos y disponer de raciones individuales y selladas convenientemente. En el caso de platos abiertos o espacios libres, se realizan estas mismas medidas de seguridad, acotando la zona de rodajes y la limpieza del perímetro inmediato al set y de la zona de descanso que se haya definido. Realizar cursos de prevención específicos del uso de los EPIs y entrega del protocolo de actuación. Y establecer una línea de contacto específica para la atención de cuestiones ligadas al COVID-19. Si estamos seguros, volver a rodar es posible. Prevenidos y acción.